Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad Y aunque Él murió en aquella cruz, volvió a vivir Y así sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar A quien le dio a mi vida una razón para amar Jesús es mi amor y más que amor siempre será Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús es mi amor y más que amor mi dulce paz Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano Por siempre suya quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar A quien le dio a mi vida una razón para amar Jesús es mi amor y más que amor siempre será Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús es mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús es mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús es mi amor y más que amor mi dulce paz Él no te Haré verdad Él no te hará El corazón me duele a mi dulce paz Chega en Ina Jesús es mi amor Él no te haá